¡Hey muy buenas a todos! Aquí Willyrex comentando en un nuevo vídeo Hoy volvemos a... Cuidado, ¡disparen po'! ¿Qué hueá es el Willyrex? ¿Qué hueá? ¿Por qué estaba pintando? Uy, los pagos no vino ninguno ¿Qué hueá es esa? Apareció la... Creo que... Creo que están disparando a mi vecindario Prontxo 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 Puta, ahora no está el auto, conchatumar Si estaba aquí re... Sin palabras El teléfono parece carpintero ¿Qué hueá? Conchetumari, que wea mamas rota ¿Qué tal? Lo de mí no desapareció Cuando recién empezó la pandemia Eso Yo jugaba al Sam Era muy entretenido Yo jugaba con un amigo Pero era un Sam Chile así Con skins muy estúpidos así Y chilena Puta, ¿quién fue la weona que dejó su caga de auto ahí? Yo me acuerdo por esta misión, Julián Oh, conchetumari Estuve un año sin jugar San Andrés ¿Por qué no me lo podía pasar? No, estaba para la caga Ay, weona, que está fome Está re fome, así me aburro ¿Pero qué está subiendo? Pendejo ¿Por qué Hay Un árbol No sé qué ¿Cómo se llama esta weona? ¿Pero por qué? ¿Qué es ahí? Aquí no hay pasto, weón ¿Cómo? ¡Cómo chuche, weón! ¡Uy, qué wea! ¡Uh! ¡Uh! Pero bueno, no sé si en el original está así igual Si también se planta culiás Se ve el monte de chileas desde acá Pu, weón La wea pegué Puta wea ¡Qué wea! ¡Conchetumare! No está por aquí No, perdí Voy a tener la mismo ¡Ay lo de esos culia! ahora sí voy... sexto ¡PUNCHE! ¡Aye, vaya, punche! Ya salgan todos los culiás de aquí ¡Saaangan de aquí! Váyanse! ¡Difítititos! ¡Difítititos a la verga! Ay, aquí es donde tengo que entrar a chorear Recuerda la casa la recuerda The Game esta con los ojos abiertos por weon en serio esta wea salio para el play 5 esta wea se ve muy magia los culo venca EL ACCIDENTE NO FUE TU CULPA, CJ ¿Por qué me ponen en eso, weón? ¿Por qué me lo ponen en toda la cara? ¡Ay! ¿Cómo se bajó este goleado? ¡Ay! ¿Por qué acá no han de disparar, hijos de perra? ¡Qué weón! ¡Está todo duro este goleado! ¡Ay, weón! ¡Él también! ¡Cómo estaba! ¡Me bajaría! ¡Perdón! ¡Viene la marcha esta joda! ¡Oh! ¡Qué weón! ¿Por qué? ¿Qué? ¡Pero si él estaba andando en bici! ¿Qué hizo? ¡Weón! ¿Y ese? ¿Y a él no le hacen nada? ¡Qué carajo! ¡Pero! ¡Qué carajo! ¡Pero! Así son mis amigos obligándome a fumar. Bueno, mi novia igual también me obliga a fumar. ¡Pi, pi, pi, pi! Fernando, si ves esto, te amo. ¡No me pegues! ¡Ay, conche de tu madre! ¡No! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero weón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Me asusté! ¡Sale! ¡Sale po! ¡Paco conche de tu madre! ¡Pero! ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡No! 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 ¡Ahí tiene por mí! ¡Iscribete coni hecho tu madre! El otro ahí está todo duro Juan, ¿en qué momento se vendría en un topo? Pero Que wea A ver Que wea, nunca había hecho esto Que wea, Julio Oh, weón, que chucha Ay, no, estoy aquí por el OG Yo no me acuerdo de este culiado, ¿cómo? Hey, 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 sí, chuey Cortla, para, hey, sí, chuey Oye, ahí viene Hey, me, es OG, no, call me, OG, no Que mando, chanta Me parezco a una weonao que vive aquí Weón el conche, tomare, me pasa Despertando con su cagate De auto, así, todo hecho mierda Que hijo de puta Jeffrey, you got the wrong idea, man That was just the prison team I got plenty of muchachas on the auto Ignorélo CJ, I don't know what you're talking about Hey, yo, give me back my rubs, you think Voy a llegar todo balaciao Uy Uy, menos mal, no me fui a la mierda Ay, concha Uy, me asusté, concha, tomare Señora Uy, se ve horrible En el clásico, yo me corrí a las meas pajas con esta loca Qué weán, va a robar Ouuu Ouuu Qué estáis haciendo, culiao Ya Caballero, hágale algo No, pero a mí no Eso Y ahora es peor que se vaya el culiao I'm trying to kill my ex-wife Ay, ahora hay que moverse Ok, ok, gracias ¿Dónde está el Grando Smokio cuando se le necesita? Yo soy el Grando Smokio Ahora sí es cuando hay que hacer la wea del... Del tren Qué pasa O sea, igual es fácil de esos culos que dicen Ay, la misión más difícil de todo el juego Mentira, weón Ay Uy, concha, man, que se me muere Güey Nooo Para todos esos weónos que dicen que... Ay, está difícil Qué weón Qué chucha Motherfucker Motherfucker Te arvito ya me asusté que me iba a atropellar a mí imagínate que tu novia la rescataste de un incendio que tú mismo provocaste aquí viene Iron Man a meterles el pico conchas de su madre no, concha de tu madre esperaba que no lo hiciera que huea lo hice mierda lo hice re brocheta ya me acuerdo que el culio salía corriendo y había que conseguirlo pero yo me soy un mejor metro oye perra quieres ganar un dinero chingón ¿quieres ganar un dinero chingón perra? andala, lo veo hermano concha de tu madre que huea viendo algunos vídeos parece ser que el único al que le dio ese error fue a mí así que hay quearon conchas de su madre Iron Man le metió el pico hasta aquí llegó todo se agradece gracias por todo besos en la cola help please someone I'm going to die